Música Segundo año en que se organiza esta feria de empleo y de formación con más de 30 empresas e instituciones y lo que pretendemos es seguir en la línea de las políticas del equipo de gobierno que nos marcamos hace 12 años y que están funcionando que es apostar por el empleo y sobre todo apostar también por la formación y todo viene aquí vinculado y muy bien organizado en esta feria de empleo por parte de la Concejalía de Formación del Ayuntamiento de Archena. Y aquí hay un cómputo de instituciones, institutos de la propia localidad que son todo un ejemplo en formación y de empresas buscando al final archeneros y archeneras que quieran trabajar. Por lo tanto esto es una oportunidad más de las muchas en las cuales estamos trabajando por parte del equipo de gobierno y que está dando magníficos resultados. Música El objetivo es la participación, la participación de un sector que es el juvenil que es al que más hay que apoyar hoy en día en la búsqueda de la mejor formación de cara a encontrar un puesto de trabajo o de la búsqueda de empleo. Y estamos viendo que la participación está siendo todo un éxito, por lo tanto objetivo cubierto y ahora queda seguir acompañándoles con los diferentes programas que tenemos tanto por parte del Ayuntamiento de Archena como en colaboración con el gobierno regional para conseguir ese objetivo que es definitivamente encontrar ese puesto de trabajo. Música Se pretende acercar a los jóvenes a la realidad laboral y ponerles en contacto con las empresas y entidades que hoy están aquí presentes, que son más de 30 empresas y entidades de distintos ámbitos y de distintos sectores. Y el Servicio Regional de Empleo y Formación cuenta con un stand en el que invitamos a los jóvenes a que acudan y se informen de las distintas iniciativas que tenemos para ellos y los distintos programas que tenemos para ellos. El Servicio Regional de Empleo y Formación tiene distintas acciones en materia de formación, no solamente para la mejora de las competencias digitales sino también en energías renovables y también tiene distintas acciones en materia de empleo como el programa de primeras experiencias laborales para jóvenes en administraciones públicas o programas de formación en alternancia para el empleo o también una iniciativa que ha presentado recientemente el consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo que es el programa Te Sigo dirigido exclusivamente a aquellos jóvenes que han abandonado de forma temprana la educación para que puedan reincorporarse y también tener esa primera experiencia laboral.